La policía también asestó un fuerte golpe a las organizaciones delincuenciales dedicadas a la minería ilegal, especialmente en el Bajo Cauca. En una vivienda del municipio de Copacabana se logró incautar una fuerte cantidad de explosivos. Una información ciudadana permitió ejecutar una diligencia de allanamiento y registro a un inmueble ubicado en el barrio Machado del municipio de Copacabana, donde se logró la captura en fragancia de un hombre de 37 años de edad, ya que en el inmueble se le encontró un total de 301 kilogramos de explosivo tipo ANFO, el cual tendría un valor aproximado a los 28 millones de pesos en el mercado negro. Este material explosivo es de alta potencia, consistente en una mezcla de nitrato de amonio y combustible derivado del petróleo, utilizado principalmente para minería y la demolición. Según las investigaciones adelantadas, este material explosivo tendría como finalidad ser comercializado al Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, con fines enfocados en actividades criminales relacionadas a la explotación mineral ilegal en el sector del Bajo Cauca antioqueño. En lo que va corrido el año, han sido capturadas en el Valle de Aburrá 26 personas por el delito de fabricación, tráfico, porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos. ¡Gracias!